Muchas gracias Marisol y en una semana llena de agua sucia permanece la colonia Canaán en el municipio de La Lima Cortés. Nuestra compañera Mariela Manzanares nos muestra precisamente los daños causados por la lluvia. Buenas tardes Mariela. Así es compañeros, como ustedes lo han mencionado, las afectaciones evidentemente se siguen visualizando en el sector norte de Honduras y La Lima no es la excepción. Ubicados en ese momento, en ese municipio, en la colonia Canaán, una de las más afectadas por el paso de las lluvias, ha tocado básicamente continuar con las botas y evidentemente buscando algún palo para poder ir tanteando qué es lo que hay en el suelo, porque con el agua, más que es agua sucia o contaminada, no se puede visualizar en sí que estamos básicamente pisando en ese momento. Me acompaña el poblador, el pastor, pastor, pues la afectación, usted como poblador de esta zona realmente bastante catastrófica, pastor Cardona, nos cuenta más detalles de hasta el momento qué tipo de ayuda han recibido en torno a esa inundación. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer, verdad, poderles saludar y agradecidos con ustedes también por llegar al lugar de los hechos. Realmente que estamos aquí, verdad, prácticamente olvidados, aquí no ha venido nadie a la colonia. Si bien es cierto, verdad, nos han apoyado por parte de la municipalidad en lo que es el albergue de la Escuela Bonilla, creo que hay algún 50% de pobladores en la abonía. Parte también están en la iglesia de Dios, donde el pastor Danilo. Desconozco el paradero de Algotros, Algotros se han ido donde familiares, pero sí el 75% de familias de esta colonia están albergadas. Algunos, pues, que estamos haciéndonos fuertes acá todavía, verdad, y brindándole apoyo a los que están más en lugares más vulnerables. Por ejemplo, la parte de abajo, sí. Toda esta parte de abajo, verdad, toda la gente está albergada, verdad. Es un lugar realmente no tan vulnerable por el río. El problema más a fondo que tenemos acá es el quinel. Y las autoridades, pues, verdad, nos han dado únicamente promesas en esta colonia de arreglar lo que es la compuerta del quinel que da hacia el río. Y el problema lo tenemos ahí, verdad. En la compuerta del quinel, esta agua es agua filtrada del río. El río no llega acá. Es únicamente filtración de agua que hay. Y lo que necesitamos, verdad, es que nos ayuden a arreglar la compuerta y el embaulado del quinel para que esto no siga sucediendo, verdad. Bueno, y es que la misma población ha hecho básicamente sus recursos de seguridad colocando láminas como muros, porque no hay dinero, evidentemente, para hacer un muro, pues, de cemento, de bloques, pastor, y la población debe buscar mecanismos que se acomoden a su presupuesto. Bueno, exactamente. La verdad que aquí la mayoría de personas que viven son de escasos recursos, verdad, gente muy necesitada y algunos, pues, usan sus estrategias, verdad, para que el agua no pueda llegar. Algunos ponen sacos en las puertas, ponen cualquier, verdad, qué sé yo, especie de tapadera, verdad, para que el agua no acceda a las casas. Pero algunos, pues, no tienen de otra que salir, verdad, de las colonias porque el agua ya ha ingresado a las casas, verdad. Nosotros hasta ahorita no ha llegado a la parte donde nosotros vivimos, pero estamos a la expectativa, verdad, porque el río parece ser que sigue creciendo y estamos, verdad, monitoreando el río a cada momento e informando también a la población que queda todavía adentro, verdad, para que no nos agarre desprevenidos cualquier crecida del río. Bueno, pasar para culminar, aproximadamente, ¿cuántos días llevan ustedes con esta gran cantidad de agua filtrada en esta colonia canadón de la Lima, Cortés? Ya estamos cumpliendo una semana, una semana, verdad, de estar aquí bajo las aguas, verdad, lo que es algunas casas, una semana. Y hasta los momentos, verdad, ustedes son los primeros que han llegado hasta acá. Sí me di cuenta que llegaron otros, pero solo llegaron de paseo, no sé si de dónde eran, verdad, les felicito por su trabajo. Y eso es lo que requiere, verdad, que nuestras comunidades se vean, pues, en verdad, por lo menos apoyadas por los entes necesarios, las autoridades que hagan presente acá y apoyen a esta gente, verdad, que tanto lo necesita. Bueno, gracias. Como lo ha mencionado el Pastor Cardona, pues, BTV somos todos y evidentemente estamos del lado del pueblo hondureño, intentándole conocer las consecuencias que están dejando esos fenómenos tropicales aquí en el norte de Honduras. La cantidad de agua que hay lleva más de una semana y no hay, pues, evidentemente, una salida porque aquí el agua sigue lloviendo, sigue lloviendo de manera persistente y, pues, es lo que ha generado que se almacene la gran cantidad de agua en las viviendas. Algunas familias persisten todavía dentro de la vivienda, otras que son las más afectadas se encuentran de momento albergadas en la Escuela Manuel Bonilla y en la Escuela Gabriela Mistral, que son los únicos dos albergues habilitados aquí en Lima Cortés. El apoyo es importante sobre todo para que puedan, pues, básicamente sacar esta agua y así la población, pues, pueda regresar y retornar de manera segura, sin exponer su salud física porque las lluvias, como son, con cantidad de agua contaminadas, están generando que la población se esté enfermando del pecho, gripe, dolores de cabeza e incluso algunos están agarrando, pues, infecciones en los pies, producto de la fuerte contaminación que hay en el suelo de la colonia Canaón de la Lima Cortés. Así es como avanza a esa hora de la tarde la inundación en este sector. Continuamos más al pendiente para brindarle todos los detalles, por supuesto, cuántas evacuaciones se generan hasta este instante. Nuevamente vuelvo a ser principal compañero. Buenas tardes.